Buen día. Buen día. ¿Me confirman, por favor, si están viendo y escuchando la pantalla y escuchando la voz? Gracias. Y también están viendo la pantalla, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar inicio, entonces, a nuestro webinar de día. Buen día. Buen día. Bien. Cualquier consulta que necesité, nomás lo van a escribir aquí en el este. Yo voy a responder inmediatamente para no dejarlo para el final. Bien, entonces hoy vamos a ver sobre los osciloscopios de la serie UT2000 de la marca UNIT, osciloscopios que tenemos, que estamos comercializando. Bueno, entonces vamos, empezamos con este webinar. Bueno, como ustedes han visto desde colegio, hablamos del plano cartesiano, un plano que consta de dos líneas con escalas, y a una le llamamos la abscisa, que es la línea, en este caso, de tiempo, o sea, la línea horizontal, y la línea vertical, que es para los valores, que también lo llamamos ordenada. Estas dos líneas, en estas dos líneas, o sea, sobre un plano, es lo que nos va a mostrar, digamos, la descripción gráfica de una ecuación matemática. Esto es lo que llamamos como el plano cartesiano, y esto viene desde René Descartes, ¿no?, un matemático. Bien, bueno, Descartes fue quien ha creado esta geometría analítica, y ha sido el primero en utilizar este sistema de coordenadas. Por ejemplo, dentro de esto tenemos que ver en un plano cartesiano, por ejemplo, un valor de la onda, de la señal, de la muestra gráfica, digamos, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo, por ejemplo, una ecuación de lo que sería la señal alterna, o sea, vamos a decir, de 220 voltios, o 110 voltios. Entonces, la señal es una onda sinusoidal, donde podemos ver que el valor del tiempo, podemos encontrar la longitud de onda, podemos encontrar lo que es la frecuencia, que sería de acá hasta acá el periodo, ¿no? Entonces, en la línea del tiempo, o sea, en la abscisa. En la ordenada tenemos los valores, por ejemplo, el valor de pico, digamos, el máximo valor, en este caso, de la onda sinusoidal, que sería también este, el valor de pico dentro del cuadrante positivo, y sería dentro del cuadrante negativo, podemos tener el valor pico o el valor de, digamos, en el tiempo, digamos, desde este punto cero, en lo que es en el cuadrante negativo de la abscisa. En realidad, si a esta ecuación cambiamos, vamos cambiando valores, en el plano cartellano vamos a ir obteniendo esta gráfica. Entonces, eso es justamente lo que hace un osciloscopio. El osciloscopio, lo que en realidad es un instrumento de visualización electrónico para representar gráficamente las señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Estas señales pueden ser sinusoidales, pueden ser cuadradas, rectángulas, etc. La forma, digamos, no simplemente es una onda eléctrica sinusoidal o cuadrada, depende, puede ser modulada, puede tener componentes, digamos, de corriente directa, componentes de corriente alterna, n componentes puede tener una señal eléctrica, dependiendo qué tipo de señal es. Entonces, es por eso que para verificar todo eso, para graficarlas, así vamos a decir manualmente, es un poco difícil. Es por eso que, bueno, se ha inventado el osciloscopio, ¿no? Entonces, con esto ya se nos hace mucho más fácil poder ver. Por ejemplo, en un osciloscopio podemos ver el desfase que existe de dos señales. El desfase podemos ver prácticamente. Entonces, lo que también en el osciloscopio, vamos a ver este, que tiene un plano cartesiano, o sea, el plano, la pantalla del osciloscopio es un plano cartesiano. En el plano cartesiano está cuadriculado en donde podemos ver valores, inclusive cada, como en este caso, estos osciloscopios tienen dos canales. Entonces, cada canal en forma independiente yo puedo hacer que varíe, digamos, la amplitud, la amplitud, ¿no? Entonces, pero no así el tiempo. El tiempo va a ser único para los dos. De esta manera yo puedo también hacer sumar, por ejemplo, el valor de un canal con otro valor de otro canal y sumar o integrarlo, ¿no? Sumar o integrarlo y obtener una resultante. Por ejemplo, si nosotros queremos que deberíamos sumar una cosa, o sea, una forma de onda sinusoidal que sería, por ejemplo, la portadora. En caso de transmisiones, digamos, en cuanto a comunicaciones, sería la portadora. El otro canal podría ser la información. Si integramos las dos señales, entonces vamos a obtener una señal modulada en amplitud, por ejemplo. Así como estamos viendo en amplitud. Tal vez no se han hecho hablar, antiguamente, las radios AM, ¿no? Amplitud, modular, etcétera, ¿no? Y cuando hablaba antes, por ejemplo, yo decía amplitud modulada, radio, vamos a decir, a la frecuencia, digamos, de tantos kilohertz y en la onda se decía, ¿no? De 50 metros, si nadie escucha. Esos 50 metros no es nada más ni nada menos, era la longitud de onda. O sea, si una antena tiene 50 metros y la longitud de onda es de 50 metros, si están sincronizadas, pues se va a captar esa emisora como una radio nítida local. Por más que esté lejos, igualito va a poder captar. Entonces, pues por eso es que es importante un poquito conocer de su instrumento para poder hacerlo útil en nuestro trabajo diario. Tenemos que hacer bastante lo que se dedican a reparaciones, ajustes, a instalaciones, etcétera. Bien. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, como les decía, el plano cartesiano. O sea, la pantalla del usurcopio es un plano cartesiano. ¿Y en qué podríamos utilizar un usurcopio? Por ejemplo, cuando necesitamos conseguir detectar averías en un circuito, cuando necesitamos, como ya es otro día, calcular la fase entre dos señales, determinar el periodo, voltaje y frecuencia de una señal, establecer, por ejemplo, en qué parte de la señal es corriente directa y cuál es la, digamos, que muestra lo que es corriente alterna. O cuál es el ruido y cómo varía en el tiempo. O sea, eso es prácticamente lo que se podría o se hace con un usurcopio. Y entonces, podríamos ver esa situación. Ahora, la historia del usurcopio, pues, es más o menos data del año 1893, cuando un francés, André Brun, ha presentado al mundo el usurcopio electromagnético con suspensión bifinal. O sea, este usurcopio, con ayuda de un péndulo con tinta, conectado con una bobina, permitía registrar una cinta de, digamos, valores eléctricos, como la intensidad, las corrientes alternas, teniendo en cuenta que en el proceso utilizaban simultáneamente varios dispositivos. Bueno, los usurcopios en ese entonces no eran tan exactos, ¿no? O sea, estaba en un ancho de banda, que oscilaba en un diapasón entre 10 y 19 kilohertz. Actualmente, luego vinieron los usurcopios que también los hemos utilizado, esto que eran con tubos de rayos católicos, o sea, con una pantalla igual que la de los televisores antiguos, que ahora ya no están, ya están descontinuados, era así también, esa pantalla. Pero ahora, como tenemos ya las pantallas LED, o sea, las pantallas LED, entonces ya no hay esos usurcopios. Pero lo que ahora, como son tan rápidos, podemos obtener señales en un ancho de banda de 100, de 50, de 100, de 200 megahertz. Entonces, tenemos bastante encha de banda ahora para poder analizar la señal. Y su alcance también es muy grande. Por ejemplo, los usurcopios, cuando decimos en esta parte, ustedes vienen para acá, dice, este, por ejemplo, es un usurcopio de 100 megahertz, o 150 megahertz, pero aquí un valor abajito dice un giga. ¿Qué quiere decir este un giga? Este de acá. Este valor nos indica que este usurcopio puede analizar la muestra que nos da una señal eléctrica en un segundo. Ese segundo, esa fracción de tiempo de un segundo, puede dividir en un millón de veces. Y en ese, cada parte de una micra, digamos, cada micra, él nos puede analizar y nos puede mostrar qué es lo que está pasando con esa señal en un millón de veces. Entonces, para nosotros un segundo pareciera nada, pero para los instrumentos, un millón es una eternidad. Entonces, ahí nos podría mostrar que en los primeros 50 milisegundos, ¿qué pasa? En los 100 milisegundos, etcétera, porque las transmisiones, por ejemplo, de señales en internet, etcétera, son pues millones de veces que información, o sea, millones de datos que va en un segundo. Entonces, para ver si hay algún fallo, algo está pasando, entonces podríamos detectar exactamente en qué parte, digamos, dentro de un segundo o un milisegundo, es que la señal o el otro sea perdido o qué está pasando, o dónde existe el ruido, o etcétera, ¿no? O dónde está existiendo la dijonía, por ejemplo, entre dos cables, dónde se están juntando los señales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos podría mostrar? En el caso, por ejemplo, de nosotros que nos dedicamos a la instalación de lesión electrónica o la instalación de algún cupés, etcétera, ¿cómo podríamos saber nosotros que la onda sinusoidal está siendo inducida por ruido y esta, a su vez, por ejemplo, los motores están malinterpretando y como un cambio de frecuencia, entonces, cuando ellos comienzan a funcionar y como, por ejemplo, los motores están diseñados para 50 Hz y de repente ellos ven con un cambio de frecuencia unos 70 que pasa en una semana y el motor se va a quemar y no hay explicación para eso, porque con un tester tú vas, mides, están viendo los 220, si es trifásico, 380, entonces no se explica qué está pasando, por qué se quema. Lo más fácil es echarle la culpa al motor, si este motor no sirve, este motor está mal a marca, no. De repente no es ese problema, sino que en la señal se están introduciendo ruidos, se están introduciendo distorsiones armónicas, de tal manera que esto está haciendo que varíe la forma de onda de, digamos, de la señal alterna que está alimentando al motor. Entonces, esta variación, el motor la está mal interpretando como un cambio de frecuencia, es por eso que puede pasar este problema. Para solucionarlo, bueno, pues el tester no te va a dar la solución. Para eso justamente tenemos que usar los estiloscopios. Hoy en día, ya los estiloscopios ya son herramientas que cualquier electrónico debería tenerlo o el que se dedica a esta parte de la instalación electrónica, porque es un instrumento. Antes, bueno, para uso personal eran un tanto caros, ¿no? O tal vez fue una empresa, pero bueno, eran tantas. Ahora ya no, ya no es caro. O sea, ya es como un instrumento común que cualquiera puede tenerlo. Tal vez, podemos decir, un celular tal vez cuesta más caro que los estiloscopios ahora en este tiempo. Entonces, ya está bastante a nuestro alcance poder contar con esta herramienta y así optimizar nuestro trabajo en el servicio. Bien, ya les dije cualquier pregunta, no hay problema, van a poder nomás enviar y yo voy a estar atento. El auxiliocopio de decimos de almacenamiento digital de la serie UT2000 es un modelo básico, es una solución de banco que cumple con los requisitos desde, por ejemplo, la clave de la medición básica. El panel frontal es simple y claro y está diseñado para una fácil operación. Esta serie de osilioscopios UT2000 tienen un ancho de banda de los que nosotros comercializamos en este caso de 100 MHz. Hay de 50, de 100, de 100. Nosotros usamos de 100 MHz, ¿no? Pero la tasa de muestreo en tiempo real es de un giga y también de 500 MHz de doble canal y otro rendimiento y salió por un día de almacenamiento de 64 kilobits por segundo. ¿Cuánto profesionales de aplicación en este modelo es adecuado para las comunicaciones, los semicomunitores, los computadores, los instrumentos en el zone industrial, en el zone de consumo, en lo que es la electrónica de automotriz, o sea, la mecatrónica también, el mantenimiento, etcétera. Es un uso bastante útil. Entonces, vamos a ir viendo esto. Como les decía, un ancho de banda de 50, 100, 200 MHz. Hasta nosotros tenemos el de 100 MHz. Hay dos canales, el problema de memoria, la actuación del software del sistema a través de una unidad de USB, una pantalla de 7 pulgadas, admite dispositivos de almacenamiento, el ver pull and play. La pantalla es una pantalla de matriz activa en que cada píxel de la pantalla se ilumina individualmente. Admite dispositivos de almacenamiento, bueno, pues pull and play, o sea, es conectar y usar, no hay que hacer ningún tipo de configuración y la comunicación con otro y control remoto de la computadora a través del dispositivo USB. Bueno, las características más principales serían entonces para estos autos y los opciones, dos canales son análogos, la pantalla de alta resolución, admite equipo de almacenamiento, ajuste automático de estado y forma de onda, la función de guardar y reproducción de forma de onda, función de extensión de ventaja aplicada, medición automática de 34 parámetros de forma de onda, la función de medición de movimiento automático del cursor, las funciones únicas de grabación y reproducción de forma de onda. O sea que este osesorio yo puedo agarrar y puedo grabar por cierto tiempo y luego los puedo reproducir o también los puedo agarrar un pedazo en el tiempo de una forma de onda, esa partecita puedo hacer lo que se produzca haciendo un zoom, o sea ampliándola en una parte de arriba del horoscopio y lo vamos a ver más adelante. En cuanto al lenguaje, esto es importante por ejemplo en cuanto al lenguaje ahora ya ya tenemos en bastantes idiomas y lo importante para nosotros es por ejemplo que esto de horoscopio nos trae el idioma en inglés y también en español porque podemos configurar como un lenguaje en español así que ya estaríamos con eso un poco más el manejo mucho más fácil para configuración ¿no? el rango de visualización es mucho más amplio estas ocho posiciones de seis divisiones y bueno y lo otro importante también es por ejemplo que la medición automática de parámetros de forma de onda aquí vamos a tener los valores por ejemplo del tiempo que tiene que ver con el eje de las abscisas ¿no? de todo lo que debe decir al tiempo el voltaje el voltaje que hay en cada en cada digamos en todas las cabezas de la forma en donde que tenga el horoscopio perdón la señal eléctrica y aquí hay un dato que dice el duty el duty ¿no? los famosos duty el duty no es nada más que una tarea que se tiene y queremos ver cómo se está comportando la señal durante ese periodo durante esa parte del duty no es nada más que una tarea antes era un poco más difícil pero ahora se lo hace muchísimo más fácil para esta situación y luego tendríamos las funciones de grabación de forma de onda bien en los osciloscopios digitales se indica cuántas muestras por segundo es capaz de tomar el sistema de acción de datos específicamente el conversor de análogo a digital en los osciloscopios la calidad se llega a velocidad de muestreo de mega muestras por segundo una velocidad de muestreo grande es importante para poder visualizar pequeños periodos de tiempo como al rato les explicaba cuando los periodos en un segundo podría dividirlo en un millón de partes o sea microsegundos ¿no? resulta que en 40 a 50 microsegundos podríamos ver nosotros digamos el muestreo cómo se está comportando cómo se está comportando digamos la señal durante este periodo bien pequeño eso es lo que nos muestra lo que nos ayuda a poder visualizar este 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 instrumento ya por ejemplo si ¿qué podemos hacer entonces con estos osciloscopios? decíamos determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal determinar indirectamente la frecuencia de la señal determinar qué parte de la señal es corriente directa y cuál es corriente alterna aquí yo tengo la figura por ejemplo en este en este plano carcesiano que lo tenemos por acá abajo podemos ver que desde el punto cero del abscisa cero o sea el punto de partida entonces tengo hasta cierto tiempo corriente directa luego estoy visualizando un periodo de corriente alterna y luego tenemos una alterna pero variante en el tiempo y una y una posible digamos directa ahí entonces dentro de lo que es el valor de la abscisa hacia arriba que es el digamos el cuadro positivo está en todo lo que es la parte positiva y dentro de la abscisa para abajo es la parte del cuadro negativo tenemos el cuadro negativo esos son los valores negativos en este caso por ejemplo esta señal estaría siendo desfasada dentro de la ordenada en un cierto valor eso podríamos ajustar si se puede ajustar en el caso pero el osoroscopio podríamos visualizar y si es que en el equipo mismo está pasando entonces se puede hacer un ajuste pero ese ajuste cómo podríamos observar o verlo o cómo podríamos certificar que ha sido ajustado justamente para eso necesitamos tener los osoroscopios con el cual podríamos visualizar estos eventos que se estarían llevando en cualquier equipo o máquina a la cual se esté haciendo un mantenimiento o se le esté haciendo alguna alguna corrección etcétera lo otro importante que puede hacer esto es que nos podríamos usar por ejemplo aquí tengo una señal sinusoidal y en este otro lado tengo esta misma señal pero ya deformada producto de la suma de las armónicas estas armónicas que son las armónicas que son las armónicas las armónicas son digamos señales que son derivadas de la señal de una señal original o sea entonces tienen varias armónicas entonces como son como decir son señales con valores de submúltiplos de la señal original ya es vamos a explicar así como cuando nosotros hablamos es como el eco es como el eco así pero en valores de submúltiples en cambio el eco es uno solo a menos que haya algo de valor entonces cuando se suman estas señales estas armónicas de submúltiples de esta señal original entonces la suma o la integración de estas señales dan resultado a esta señal y esta señal pues el motor por ejemplo ya podría mostrarnos como una como una variación de frecuencia podríamos tener algún problema a eso se refiere esto y esto solamente podríamos observar mediante un osciloscopio eso no nos va a mostrar un tester no nos va a mostrar ningún otro instrumento porque lo que hace el tester es un instrumento de los valores promedio el RMS el RMS el promedio pero en cambio el osciloscopio no nos va a mostrar todas las condiciones y qué está pasando si nosotros queremos esta señal tener otra vez esta señal bueno ya podemos hacer a través de la ajuste o a través de un uso de un equipo por ejemplo si yo quiero rectificar esta señal que está saliendo mal esta señal entonces lo que yo tengo que hacer es para abrir un ejemplo digamos que si de si de la red digamos externa así de de la vamos a decir de la calle nos está ingresando una señal que ya con esta deformación y tengo que alimentar a unos equipos médicos o a unos equipos de transmisión y no los puedo colocar eso ¿no? porque me va a causar problemas pues el ruido entonces ¿qué hago? tengo que solucionar para poder brindarle este tipo de señal porque estos equipos han sido diseñados para trabajar con este tipo de digamos de corriente o sea de 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 una fuerte electromotriz en este caso como decimos de los 220 voltios pero con este tipo de forma de onda entonces lo más fácil ahora es para poder arreglar eso si utilizo un UPS bueno el UPS lo que me va a hacer esta señal un UPS online ¿no? un UPS online lo que me va a hacer es esta señal la va a convertir en corriente directa a partir de esa corriente directa lo que hace el UPS es generar su propia forma de onda es por eso que un UPS le dice que es un motor estático o sea que no que no mueve nada mecánico ¿no? entonces él genera una forma de onda de esta de esta manera y esta es la forma que va a entregar a la carga o sea totalmente limpia a eso es lo que se refiere en cuanto a lo que podemos ver en cuanto a que se utiliza el oxilocopio en el área por ejemplo de reparación mantenimiento por ejemplo tenemos aquí unos valores por ejemplo esta es una amplia de vídeo en donde a la sala tenemos esta señal tenemos esta señal esta señal por ejemplo este nos muestra por ejemplo este es el valor estos son los valores de los colores esta es una placa de una cámara una cámara aquí tenemos el sensor el sensor también el sensor este sensor que convierte la luz en en señal eléctrica entonces este este es el aplicador de vídeo esta es interado entonces por ejemplo va a medir este punto y nos va a mostrar esta forma de onda esta forma de onda a la cual pertenece por ejemplo esto 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 de acá nos nos está diciendo de que está en colores una cámara que no sea en colores no va no nos va a desarrollar en el parque así directo ahora esta parte de acá es una es una parte donde está la información o sea los valores digamos de la de la imagen ¿no? de la imagen estos valores de acá serían así de esta manera yo puedo saber cómo se está comportando mi genial ¿no? si ustedes se dan cuenta este sería un periodo y de acá continuaría esto entonces este sería un periodo entonces estaría visualizando de esta forma de onda en cuanto cuando tenemos que reparar o cuando tenemos que ver qué está pasando es mucho más fácil podemos encontrar señales ¿no? esto parece mecatónica lo que sea aquí tenemos un poco más claro la señal esta es la componente de colores y esta es la componente de video de video entonces aquí vamos a ver digamos las escalas digamos aquí van a estar los valores digamos de los colores del video claro claro que en la reproducción de 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 la visualización los colores no es que aquí van a estar todos los colores no hermano más de una representación gráfica pero en la pantalla en realidad lo que pasa es lo siguiente pasa lo mismo que con los tubos pero ahora con los leds se enfoca en cuatro en primero los tres colores primarios luz que serían el rojo el azul y el verde esos son los tres colores primarios luz bueno algunos que ustedes recuerdan en colegio nos enseñaban los tres como los tres colores primarios el rojo azul y el amarillo pero son colores pigmento no son colores primarios luz si yo agarro los tres colores primarios luz y los coloco en cierto porcentaje cada luz de ellos y las vamos a integrar lo vamos a juntar es que de ahí van a nacer lo que es la luz blanca y el color negro no es nada más que la ausencia de luz entonces no hay ningún valor no hay luz en la ausencia de luz de acuerdo al porcentaje de luz que exista en cierto en una parte en un punto entonces vamos a obtener diferentes tonalidades de colores o sea que cuando uno está viendo ya sea esta pantalla o una pantalla vamos a decir de un televisor es que tú no lo estás viendo es única la pantalla en colores no en colores lo que pasa es que un pixel está formado por tres leds un led que es de color verde otro led que es de color azul y otro color rojo cada uno está formando una imagen la misma imagen pero vamos a decir una pantalla en color rojo una pantalla en color verde una pantalla en color azul la combinación de esas luces nos va a generar la ilusión de ver la pantalla en color nuestra vista eso es lo que va a ver va a ver lo que se forma entonces o sea los colores siempre están están separados entonces si yo salgo en este momento afuera a la calle voy a ver a la calle en medio no voy a ver un día de sol que sea color blanco no yo veo una luz que es media amarilla cálida pero eso está ¿por qué? porque se me está formando la ilusión de la imagen por la combinación de todos digamos de todo el espectro que está llegando de las luces es lo que yo estoy viendo es la misma situación en un oscilocopio en contra de las pantallas o también en cualquier otra pantalla de televisión etcétera etcétera bien también en el caso de la mecatrónica les decíamos que aquí tenemos los duties los duties o los periodos de trabajo y quiero ver qué está pasando en cada uno de ellos qué es lo que está pasando eso es lo que nos dejaríamos de los duties bueno ahora vamos a ver un poquito de las funciones que se hacen o sea los componentes del osciloscopio ya esto los que quieran la presentación que estamos pasando después de que termine este webinar me inscriben a mi correo que ya voy a dejar la dirección se los voy a pasar para cuando ya tengamos lo que es el curso presencial sobre los osciloscopios cada uno venga a manejar otro osciloscopio aprender a manejarlo entonces puedan conocer ellas funciones y aquí ganamos un poco más de tiempo bien entonces vamos a empezar con eso ahora aquí tenemos por ejemplo en un recuadro cada lugar y qué hace cada partecita ¿no? ya empezamos con la pantalla que es el área de visualización por acá abajo tenemos lo que es la el interfaz se coloca el USB o la memoria un USB un flash entonces para que cuando queramos grabar lo vamos a grabar en el flash vamos a grabar luego tenemos el botón de menú de control con estos botones lo que vamos a hacer prácticamente vamos a variar la forma de ver o la información que queremos que nos muestre en la pantalla en este el oxiloscopio entonces con este con esas con esas teclas vamos a hacer todo eso para ver qué quiero ver aquí cómo quiero ver aquí etcétera etcétera ¿no? luego tenemos aquí los controles verticales y los controles orientales en los controles verticales tanto va a ser para un canal o para otro canal ¿no? como le decía el control este horizontal o sea el control a la variación del tiempo va a ser para los dos pero aquí tenemos el control horizontal y el control vertical ¿no? y las entradas igual aquí tenemos la entrada del oxiloscopio uno el oxiloscopio dos este es para para poder tener el espacio luego tenemos aquí que es la parte de para desencadenar el control o sea la parte para poder separarlos ¿no? ahora tenemos ahora tenemos esta parte que es el compensador de sonda o interfaz de puesta de tierra también el de acá pero el de acá nos va a servir ¿para qué? para hacer para calibrar al oxiloscopio si nosotros hemos movido ciertos valores de acá lo que se hace con esto pues la ganamos y la vamos a calibrar entonces la vamos a colocar como de estándar ¿no? para empezar a medir ahora también se tiene que calibrar la sonda cuando no está calibrando la sonda esto nos vamos a poner hasta ahí y de ahí podría venir así como un tipo de arquito hasta esta punta de nuestra calibra tiene que formar la forma de onda cuadrada para eso en la punta del oxiloscopio donde se toma la punta al terminar la punta antes de que venga el cable hay como una especie de potenciómetro ese potenciómetro hay que empezar a moverlo digamos en el sentido de las manecillas del reloj o en el otro sentido pero ahí vamos cuando se va moviendo lo que aquí estaba así o si yo puedo exagerar que digamos que sea así como un así más o menos en esa forma así 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 más o menos se viene formando así para poder hacer eso lo que se hace prácticamente es este agarrar y y eso va a ir corrigiendo en este el el conforme vayamos moviendo ese potenciómetro entonces ya se estaría formando más o menos así así y aún todavía faltaría esto entonces ya cuando queramos mover tenemos que mover hasta lograr que tenga esta forma cuando ya tenga esa forma entonces la punta ya está calibrada eso es para eso tiene ese instrumento o sea para eso nos va a servir esta parte bien aquí por ejemplo tenemos un disparador el trigger es como decir el trigger es dar un disparo o sea es como capturar por un periodo muy pequeño el comportamiento de una señal eléctrica de esta manera hacemos disparos y nos vamos a capturar por si en un milisegundo o en un microsegundo lo que está pasando con la señal eléctrica eso nos vamos a mostrar acá en la pantalla y vamos a poder nosotros analizar posteriormente qué es lo que está pasando bien de acuerdo entonces con las señales de entrada el ajuste se hace el ajuste automáticamente el factor de la deflexión vertical la base de tiempo de exploración y el modo de disparo hasta que se muestre la forma de onda más adecuada bueno para la aplicación de la configuración automática se requiere que la frecuencia de la señal medida sea mayor o igual a 20 Hz o sea por lo general esto está se lo hace a una frecuencia de un kilohertz entonces no hay ningún problema si yo quiero mostrar este varía más ancho porque estaría variando el valor dentro del eje de la abscisa o sea ya les recuerdo otra vez les repito que la pantalita nos representa a un plano cartesiano pero para poder mover el ancho de esta señal por ejemplo yo tenía que mover la base de tiempo o sea este muevo constante como es que esto se va a hacer mucho más ancho o si muevo en el sentido contrario de las manos 10 de los esto se hace más pequeño porque estoy moviendo la base de tiempo o sea como que estoy para poder visualizar ahora si quiero mover la amplitud esto quiero ser que esta señal yo quiero verlo mucho más grande en ese caso lo que yo hago es con el vertical con este vertical yo muevo con este botoncito puedo mover mucho más amplio variar ahora como voy a tomar el control de un canal o de otro canal acá tengo dos botones uno que es canal 1 canal 2 en este caso voy a controlar esta señal que corresponde al canal 2 a este canal 2 entonces apreto este botoncito y con estos botones tanto el horizontal como el vertical voy a tener el control o voy a poder modificar la situación gráfica de esto o puedo subir arriba también o puedo variar más arriba más abajo con estos botones horizontal perdón con el vertical y variar el ancho con estos botones que son de la horizontal si yo quiero hacer lo mismo pero con el otro canal con el canal 1 entonces lo que vamos a hacer es presiono este botoncito del canal 1 y ya voy a poner el control que está señal si quieres sumar pues sum ahí está el botón de sumar sum bien a ver un ratito vamos a responder las puntas que tenemos ahora estamos bien ya las funciones bueno los subfocos tienen muchísimas funciones las más importantes por ejemplo cuando yo aprieto la presión f1 pero un ratito cuál f1 no es f1 de la máquina sino es el f este es f1 este de acá este es este es f1 f2 f3 f4 f5 a eso se refiere cuando cuando estoy hablando de f1 ¿no? a este muy bien entonces entonces cuando yo tengo f1 presiono f1 para seleccionar como corriente continuo el complemento debería poder ver los componentes de corriente continuo y corriente alterna de las señales de las señales medidas en el canal 1 como se muestra este voy a ver entonces cuando yo voy a apretar el f1 este botoncito que me va a desplegar en esta pantalla esta pantallita de acá y de ahí tomo en cuenta quiero puedo dejar quiero full quiero etc que es lo que quiero hacer con este con este valor el otro valor va a ser lo siguiente digamos vamos a lanzar al full entonces suponiendo que la señal de entrada es una señal de 40 MHz o sea me estoy refiriendo a esta señal de acá esta señal representa 40 MHz entonces de todas maneras esta señal el valor nos va a ir mostrando acá miren nos va a ir mostrando que es igual a 40 MHz eso es 39.9 que redondeando van a ser 40 MHz entonces digamos que sea de 40 MHz que está conectada al canal 1 luego presiono si ya tengo esto ahora presiono el canal presiono digamos el F2 que está acá el F2 para configurar límite de ancho de banda como ancho de banda completa el ancho de banda del canal se convierte en ancho de banda completa no habrá ningún ancho de banda limitado a canal 1 y puede ver todo el componente de alta frecuencia en la señal medida como la forma de onda que se muestra aquí por ejemplo en esta en esta en esta figura entonces hay eso se refiere eso se refiere con la función con el F2 ya F1 es función 1 F2 es función 2 ¿no? bien entonces si presiono hemos dicho si presiono porque ahora estábamos ponla a ver volvemos para atrás un poquito esta es la función del F1 ¿no? ahora si coloco F2 F2 estamos en un canal entonces ¿qué voy a poder? si presiono F2 para establecer ese límite de la ancho de banda de 20 MHz los ruidos o componentes de alta frecuencia por el intimo del ruido en la señal media se van a atenuar entonces acá aquí está y ahora estoy con F2 en F2 entonces esta señal por ejemplo marca límite de ancho de banda podría apretar 20 de cuáles 40 etc vamos a ir variando entonces estos son los valores que podríamos podríamos tomar en cuenta este reto claro que estas palabras también están en inglés pero podríamos obtenerlo en español siempre y cuando confirmamos en ese el lenguaje de Cofi en español ya la otra función la ventana de extensión se usa para agrandar la forma de onda para que los usuarios vean los detalles de la imagen el ajuste de la extensión de la ventana no será más lento que el de la que el de base de tiempo principal o sea yo quiero tener mucho más amplio una vista mucho más amplia de este tamaño de acá de acá ¿ya? el tamaño extensión horizontal de la forma de onda aparte o sea ahora esto no son dos canales aquí no estoy mostrando estoy mostrando un solo canal pero quiero ver esta parte desde acá quiero verlo eso me va a mostrar aquí esta parte ¿ya? entonces o sea quiero extensión horizontal de la forma de onda aparte esta partecita me lo está mostrando aquí no estoy viendo un canal es el mismo canal pero la señal de la extensión horizontal que digamos lo puedo ver en una forma mucho más grande de tal manera que podría ser un mejor análisis de esto de lo que está pasando con la con la con la forma con la forma de onda a eso se refiere en cuanto a esta a esta función que es muy especial en este telescopio está muy útil también ¿no? muy útil para ver qué es lo que pasa porque si yo solamente quiero estudiar en esta parte a veces ni siquiera consigo sincronizarlo o si no hago un disparo el disparo me va me va a conseguir una señal de no sé 10, 20, 30 milisegundos pero lo quiero analizar en una cierta partecita entonces para hacer eso dentro de si aquí tengo la señal que he conseguido puedo hacer definir este pedazo que me lo muestre así y así podría verlo yo con mucho más detalle quiero que para eso esta función que es la extensión horizontal de la ventana de extensión horizontal se usa entonces se usa para agrandar la forma de onda para que los usuarios vean los detalles de esa imagen ya repito el ajuste de la extensión de la ventana no será más lento que el de la base de tiempo principal no, no, no va a ser igual el análisis bien otra cosa es que cuando tenemos que todas las cosas que estamos haciendo necesitamos guardar una información que grabar entonces para eso cuando el medio de almacenamiento está por USB entonces el nombre del archivo se puede editar presionando el nombre del archivo para ingresar a la ventana de edición el nombre del archivo como vemos aquí por ejemplo se va vamos a acceder a un tecladito y ahí con ese tecladito lo vamos a colocar como si no es el tal carpeto grabo esta imagen vamos a ir casi como un videito con este nombrecito y aquí con esas teclitas anotamos el nombre del video y así lo podemos grabar y guardarlo y podemos reproducir cuando digamos lo necesitamos cuando queramos en realidad hay muchísimas más funciones que ahorita por el escaseo del tiempo pues pero pero si podemos ya cuando tengamos un curso presencial bueno entonces ya tengamos que ver con esto para poder un poco ya así con el mismo con el mismo subocopio hacer ya las mediciones o las configuraciones de todas maneras como decía tenemos toda la documentación de estos subocopios cuando se adquiera uno se le va a dar digamos toda esa información para que también aparte que usted puede puede bajarlo de la página de la fábrica de un pues ahí tienen toda la información están los software y todo eso justamente ahora vamos a ver el software de cómo ir el control para los copios el software es nada más que una aplicación de escritorio en donde nos estamos usando claro que para eso instalamos el software para poder conectar mediante un puerto USB que tiene la parte de atrás de los telescopios con nuestra máquina entonces de esa manera ya podemos ver aquí igualito vamos a ver las funciones todo eso entonces vamos a poder visualizar y aquí tenemos la pantalla etcétera etcétera esto es en cuanto a lo que es este es el software el software igual viene no tiene costo el software es gratuito y así para qué nos sirve utilizar el software pues por ejemplo estando con software en nuestra pantalla de repente podemos grabar toda una sesión que estamos haciendo y que vamos a manipular con nosotros podemos ir grabando la pantalla de nuestra PC de todo lo que hacemos para no olvidarnos o para tener como un esto como un documento más de lo que se ha hecho con esta herramienta o sea como les digo las presentaciones se las voy a enviar ustedes nada más me van a escribir a este acá le voy a colocar ya ahí ahí está el nombre el correo ahí está el celular que tiene whatsapp ahí podrían enviarme háganme recuerdos los que hemos participado en la presentación etcétera y yo les voy a enviar la presentación para que se lo vayan un poco viendo más si quieren más información pueden entrar a la página de UNIT bajar todas las informaciones que le quieran y aquí poder tener muchísima más información para que les pueda ayudar ya cuando obtengan los otros copios o los que ya tienen otros copios para poder manejarlo y sacarlo el mayor provecho a este instrumento que es uno de los mejores instrumentos dentro de lo que es el uso en la en la parte de la electrónica bien creo que hemos llegado al final no olviden que el 18 de este mes tenemos el curso de lo que es el dimensionamiento que es dimensionar es un curso que va a ser en el centro de cálculo o sea cuando quiero hacer algo primero va a ser mi presupuesto tengo que hacer mis cálculos si yo quiero comprar una cámara primero voy a tener que definir cómo es la cámara para qué lo quiero quiero una cámara que mira 10, 20, 30 metros no sé y así voy a ir armando las características de las cámaras ese es de todo aquí vamos a empezar a calcular las cámaras los UPS etcétera por qué medio voy a llevar si es por hidróstica bueno veremos la hidróstica en qué medio voy a guardar en la tarjeta no todas las tarjetas sin sirven porque en el caso no diferentes tipos de tarjetas tienen ciertas características para el video también tenemos que ver eso etcétera todo esto ya va a ser una clase presencial es el siguiente sábado 18 ahí vamos a estar viendo todo así que les quedan invitados para que continúen a ese curso bien entonces esperando para que enviarles con esto pues aquí nos damos por terminado este curso pero un momentito voy a responder algunas preguntas por acá el osciloscopio viene con sus chicotillos o debe adquirir por separado no señor el osciloscopio viene con dos uno por cada canal pero vamos adelante y hoy vamos a ser repuestos si alguien le pasó algo a su chicotillo no sé a veces no por ahí no sé si se lo pierde etcétera pero vamos a hacer pero si viene con chicotillo usted no compra por separado muy bien ¿alguna otra pregunta más? creo que no hay más muy bien dado eso entonces damos por finalizado este webinar y que tengan un buen día en el mes de este buen día muchas gracias chau chau